Rancho amigos, vean la burrita está criando, ya parió, ya tiene la su cría El burrito a diferente color, pues apenas va a cambiar el color Y el rancho remate en caliente Vamos a que vengan aquí, encuentran de lo mejor Para la vida Sí, como pueden ver, ahí viene llegando más animalitos, vean Unos van y otros vienen Amigos, ahí te va otro rancho precio en caliente Son buenas, hay plazas buenas y plazas fallosas Seguimos con nuestro video en esta área de burritos En esta área de jumentos Ya te las mostré y te di el rancho precio Y nuestro amigo no la sigue mostrando No la sigue mostrando, que sí Está mansita y le montó a pelo Rancho amigos, hoy estamos en esta bella plaza La plaza ganadera El Moralillo Sí, pues esta plaza pertenece al municipio de Tepeji de Rodríguez Así es que estoy contento porque estamos Pues visitando esta nueva plaza Rancho, bueno, tú siempre eres contento Sí, siempre estoy contento y optimista Y pues sí, hoy te vamos a dar ese rancho recorrido Hoy te vamos a mostrar lo que encontremos en esta chingona y bella plaza Pues como les vuelvo a decir Es la primera vez que la estamos visitando El Moralillo Así que no lo dudes, regálame un rancho like y corre video Mis rancho amigos Rancho plazas Y si es la primera vez que estás pasando por este bonito canal Pues te invito a que te suscribas Bienvenidos a El Rancho y Yo Aquí es como la pequeña área de animales De burritos de caballos Así es que aquí te estoy mostrando Yo creo que aquí en El Moralillo Si entran buenos burritos, ¿eh? Ven ahí Pueden ver, el burrito ya está mamando Ahí se ve, ya acerqué la cámara Ya la moví mucho Ya está mamando el burrito Dicen que la burra Dicen que la leche de burra tiene grandes nutrientes La verdad, no sé Que es mucho mejor Que la de una vaca Así es que vamos a empezar a preguntar los precios Mi rancho amigo ¿Ya sirve para el jale? Si le cargan y todo para el campo Rancho amigo Nuestro amiguito está a la venta Y vean que hermosa jumenta Es una bella hembra Burritos Y burritas encontramos en esta bella plaza Y vean Tres y medio es el rancho precio que están pidiendo Es decir Tres mil quinientos pesitos mexicanos Pues sí mi rancho ¿Y qué día es la plaza? Pues esta bella plaza se pone todos los martes Martes de plaza en El Moralillo Que pertenece a Tepeji de Rodríguez Amigos Continuamos con el video Y vean Hermosos burros para trabajo Para cargar agua Para dar a la tierra Para jalar la carreta Están muy amanzados Hasta para montarles Para cargarles leña Cuatro mil pesitos Es el rancho precio De estos bellos burros Así que estoy cerca de la bocina De nuestros amigos Que venden medicamentos Pero estoy tratando de hablar Pues un poco duro Y se escuchen bien Cuatro mil pesitos es el bello precio De estos bellos fumentos Pues estamos en el de donde están los burritos Caballos Mulas No sé si hay allá Ahorita vamos a checar Así es que bienvenidos hasta el rancho Y yo Y ya te di ese rancho precio Vean La burrita está criando Ya parió Ya tiene la su cría Pero el burrito está Amamantando Lo está amamantando la burrita Hermoso Rancho amigos Recién parida la burrita Ya se la están llevando Pero nos dijeron Si la puedes grabar Diez días de nacido Tiene el burrito Es una hembrita Buen tamaño eh Así que está Grande la burrita En un color pues café Con blanco El burrito diferente de color Pues apenas va a cambiar el color Y el rancho precio en caliente Es de diez mil varitos Diez mil varitos Están pidiendo por esta burrita En esta bella plaza De El Moralillo Rancho Y que día se pone esta plaza Nuevamente te repito Todos los martes Martes Y este martes Está esta bella burrita A la venta En diez mil varitos Pues ya te di el rancho precio Y continuamos Con nuestro chingón video Rancho Tik Toks Rancho Remate en caliente Rancho Si que en esta bella plaza Hay como un área especial De burritos La verdad que si Es pequeña Pero si hay Vean Siete mil quinientos El rancho precio Así que es un rancho Ofertón Con un rancho Oferta Siete mil quinientos Es decir Dos mil quinientos El burrito bebé Que tiene como cinco meses Y la burrita Tiene tres años y medio Nos dice nuestro amigo Buena igual para el trabajo Buena para Pues Todo este tipo de trabajo Y para la silla Así es que siete mil quinientos Vale el parme rancho amigos Te lo sigo mostrando Nuestra bella plaza De El Moralillo Y aquí es la área De jumentos De burritos Como tú quieras Llamarle Estamos recomendando Pero venga si gusta a usted señor Le aplicamos Una o dos Donny ¿Qué opinión tiene de la plaza? Que vea la diferencia Estamos Tranquilar ¿Sí? Ahora hay que esperarse un poco No quiere salir muy bien Pero si entra buen ganadito Sí No sé Si invitaría a más personas A que vinieran a comprar Y a vender Claro que sí Los invitamos A que vengan Encuentran de lo mejor Para ti ¿Escuchaste la rancho Invitación de nuestro amigo? Y pues sí Como pueden ver Ahí vienen Llegando más animalitos Vean Unos van Y otros vienen Unos venden Y otros llegan a vender Bienvenidos sean Al Moralillo Regálenme ese rancho Like Y continuamos Con nuestro chingón video Como te digo Andamos en la área De burros Jumentos Donkeys Como quieras llamarle Así que esta bella Plaza del Moralillo Está organizada Y como que aquí Sí seleccionan El área de burritos Son pocos burritos Yo creo que son No sé Como unos 20 Pero es este Es bonito Es llamativo Que se vea bonita La área de burros Ya que Pues como dicen Está en peligro de extinción Creo que en el 91 Se hizo un censo ¿Dónde? Pues se decía Que los burritos Están en extinción Que había solo un millón De burritos A nivel nacional En nuestro bello México Ahí existen Pues este Las asnoterapias Que también son Muy reconstructivas Para los niñitos Y personas Que padecen Pues Alguna especialidad Así es que Seguimos con Nuestro bello Video En el área De burritos En el área De jumentos Asnos Burros Como tú quieras Llamarle Esto es El moralillo Así es que Te invito Que visites Esta chingona Plaza Ya que Esta plaza Se pone Todos los martes Nuestros amigos La realizan Todos los martes Y la verdad Que es una plaza Muy chingona Muy bonita Bienvenidos Asean nuevamente Bienvenidos Ahí te va Otro rancho Precio En caliente Rancho ¿Cuánto es El rancho Precio? Pues la neta Si se me hace En esta bella plaza Los precios Más económicos En burritos Jumentos Siete mil Varitos El par Ahí te lo muestro Siete mil Varitos El par Nos dicen Nuestros amigos Pues son Burritas Obvio Que la burrita Está con su burrito Con su burrita Vean Esta es la mamá Ahí está La hermosa Jumenta Y aquí Está la hija El rancho Remate Es en siete mil Varitos Siete mil Pesitos Mexicanos Pues yo he andado En otras plazas Y la verdad Los burritos Están Pues en un precio Más alto Rancho Pero tú no compras Estos animalitos No pero pues Como hago los videos Me atrevo a opinar Además es mi canal Y puedo opinar Así es que ahí está Para los que luego Hacen sus comentarios Que como puedo opinar Pues al que hago videos Opino Así es que la opinión Y vivo en un país Libre y soberano En nuestro México Así es que estamos Para opinar Y yo estoy Para leer sus comentarios Siete mil varitos Es el rancho precio Que nos dieron Nuestros amiguitos Visita el Moralillo Todos los martes Plaza es especial En Jumentos Y vean Que bella Plaza ganadera Vemos que nuestros amigos La están Negociando Vemos que nuestros amigos La están tratando Donnie ¿Qué opinión tiene De la placita? ¿Qué opinión tiene De la placita? Pues que tiene Mucho negocio ¿Invitarías a más amigos? Ah claro Todos los de alrededor De los pueblos circunvecinos Sí Ah ok Las ventas ¿Qué tal? Pues son buenas Hay plazas buenas Y plazas fallosas Podemos decir Que todo es bueno Que todo Es negocio Sí 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 Gracias Rancho amigos Nuevamente te hago Esa invitación De que si compramos Pues estos animalitos Estos jumentos Estos burritos Vean que bello Pues que no los maltratemos Que les demos de comer Ya que son indispensables Para nuestra labor En el campo Así es que Como los utilicemos Para el trabajo Pues también Procurémoslos Démosle su Alimento Su comida Su agua No los maltratemos Por favor Una rancho invitación Que te hago Para que Lo tomes en cuenta De que queramos A los animalitos Vean rancho amigos Y seguimos Con nuestro video En esta área De burritos En esta área De jumentos Vean amigos Que mansita Es la burrita Pues ya te las mostré Y te di el rancho precio Y nuestro amigo No la sigue Pues mostrando No la sigue Mostrando Que si Esta mansita Y le montó A pelo Rancho amigos Seguimos Con estas bellas Jumentas Burras Burros Como tú quieras Llamarle Y nuevamente Te recuerdo Que pues existe La asnoterapia Muy buena Para todos Los niños Que tienen Pues alguna discapacidad Y que cuidemos Nuestros jumentos Nuestros burritos Que no los maltratemos Rancho Ya estuvo bueno De consejos Pero dime El rancho precio De esta bonita Jumenta O burra Pues nuestros amigos Están pidiendo La cantidad De 5 mil Baritos 5 mil pesitos mexicanos Es lo que piden Este martes En la bella plaza De El Moralillo Moralillo Es una plaza Que pertenece A Tepeji de Rodríguez Y es En el estado De Puebla Que chulo es Puebla 5 mil baritos Es el rancho precio Si es que si tienes Algún animalito Pues puedes acudir Puedes venir Todos los martes A esta bella plaza Y ahí puedes comprar Cualquier animalito Ya que aquí entran De todos los animalitos Vacas Borregos Chivos Burros Caballos Mulas Lo que tu quieras Aquí lo puedes encontrar Además de que existe Un gran tianguis En chácharas En comida En ropa En calzado Es una plaza Muy hermosa Porque este es Nuestro bello México Andan chamigos Vean que bello burro Jumento En un color Diferente a todos Claro que todos En esta vida Somos diferentes Y en los animales Pues también Bien Bueno para la silla Bueno para Pues Jalar la Carreta Para carrear agua Para los trabajos De campo Rancho Y cual es el rancho Precio que están pidiendo Por este bello burro 6 mil baritos Es el rancho Precio en caliente Que nuestros amigos Están pidiendo 6 mil baritos Así es que ya te mostré El área pequeña De jumentos El área pequeña De burritos Y esto es El moralillo Moralillo En tepeji De rodriguez Y te invito Que visites Nuestra chingona Plaza Todos los martes Rancho remate En caliente 3 mil baritos Es lo que están pidiendo Por este Pequeño jumento Ya tiene más de 3 añitos Está chaparrito ¿No lo estás viendo? Bello jumento En 3 mil baritos Yo creo que sí Aquí es la plaza Más Pues chingona En precios De burritos Porque sí Hemos ido a otras plazas Y los burritos Están más caros Pues la neta Yo si tuviera yo burros Yo los vendería Yo en un precio más alto Ya que se dice Sensadamente O el censo del Inegi Dice que están en peligro De extensión Así es que cuando algo Está en extensión Es porque debes De elevar el precio Deben de costar más caros Pero aquí están baratos Así es que si tú necesitas Burritos para el trabajo Burritos para Pues tenerlos de mascota Para consentir a los niños Para regalos Pues aquí puedes venir Por tu hermoso burrito Ya que los precios Son económicos Rancho precio Rancho oferta Rancho remate 7 mil baritos Esta burrita 4 añitos Está preñada Ya comprarías pues Al 2 por 1 7 mil baritos La verdad que sí Si tiene ese rancho precio Pues bueno Porque sí Está gordita Está alta Buena estatura que tiene Y además preñada 7 mil baritos Como te digo Aquí Existen los rancho precios Y todavía estamos En la plaza Donde se vale Ajustar Donde se vale Pues negociar Los precios No son los precios Definitivos Pues vemos que Nuestros amigos La están negociando Rancho picos Es así A como hemos llegado Al final De este bonito Video Gracias por esos Rancho likes Gracias por suscribirte Gracias por visitar Esta bella Plaza ganadera Pues como te repito Es la área de burritos El área de jumentos No me queda más Que decirte Que nos vemos En el siguiente video Esto fue El rancho Y yo te llevo Un video especial En jumentos En burritos En donkeys Y nuevamente Te hago esa invitación Visita Esta hermosa Plaza del moralillo Y apoyemos Nuestros amigos Ganaderos Además Si tú tienes Animalitos que vender Pues puedes venirte A esta plaza Y puedes venir A vender cualquier otra cosa No necesariamente Tienen que ser Animalitos Nos vemos En el siguiente video Rancho plazas Rancho amigos Gracias por ese Rancho like El pájaro azul